Hola papagenos del proyecto Coyipuy Archilla, hoy les voy a hacer un video para la canción Mi leñita de los jaibas en trompeta, son tres notas fáciles que son Al aire Intermedio Tres notas intermedias fáciles para un acompañamiento Primero que nada, al principio, después que se hace la melodía como cortada así cuando hacen Se hace dos veces eso y de ahí viene la melodía completa y así la vamos a acompañar Muy fácil, de ahí se canta, mira niñita Y eso se repite después de la estrofa cuando se hacen cortes instrumentales Cuando se repite la melodía principal que hicimos al principio Ahora nos movemos a los solos El corte instrumental que son solos Nos vamos ahí Y es el solo guitarra ¡Gracias! ¡Gracias! de ahí se canta de nuevo eso sería por hoy eso repito son tres notas y van cambiando de estructura me refiero a primer son ligadas notas tres ligadas y de ahí se cambia mas cortitos se va acompañando marcando pan 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 surgió tres notas durante todo lo solo eso sería por hoy mañana le enseñaré la canción reng intéressant